Una nueva polémica envolvió las vidas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pues recientemente Geraldine dio a conocer que se encuentra un poco triste por un asunto relacionado con sus hijas. Luego de que se divorció de Gabriel, los medios no se daban abasto con el asunto de Irina Baeva y la supuesta infidelidad del actor, sin embargo, poco se sabía acerca de su futuro familiar, aunque aseguraron que habían quedado en buenos términos y que ambos iban a ver siempre por el bien de sus pequeñas, Elisa y Alexa. Ahora que vienen las grandes fiestas de Sembrinas, Geraldine y Gabriel planearon a la perfección cómo pasarán estas fechas sin que las niñas resientan la diferencia, por lo que decidieron que en Navidad estarán con Gabriel y en Año Nuevo con su mamá. La bella actriz resaltó que será difícil, pero demostró que está enfrentando esta etapa con gran madurez, y espera sacar lo mejor de ella pasándolo de la mejor manera posible con sus hijas, por El bien de los cuatro, tengo planes, igual para estar con la familia, con amigos, ya en Año Nuevo nos iremos en un viaje padrísimo, vamos a la nieve a esquiar. Geraldine Bazán también dijo para Despierta América que este año fue una época de cambios totalmente, en el que además de mucho trabajo, hubo grandes movimientos emocionales, de los cuales ha aprendido mucho. Además, se dijo muy agradecida por terminar este 2018 contenta, en paz y con salud, que es lo que siempre pido, finalizó. Con información de Hola, y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!